Que tal amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Lost Ark El juego todavía no ha salido para Occidente, ¿vale? Saldrá el 31 de Diciembre, por lo que tengo entendido, por lo que he leído Y me lo ha recomendado Valorel, que es un colega mío, ¿vale? Y la verdad es que ahora mismo estoy jugando, utilizando una VPN que jamás la había utilizado Y de hecho para que yo pueda utilizarlo, muy bien han tenido que explicarlo en el tutorial, ¿vale? Si os metáis por Google, podéis ver un tutorial muy sencillito Os tenéis que descargar tanto el parche para ponerlo en inglés, ¿vale? Como la VPN, que son 3 días gratuitos de VPN Para probarlo, está bastante bien el juego, ¿vale? Bueno, está bastante bien la VPN, el juego todavía no lo he probado Porque originalmente sale todo en ruso, ¿vale? Yo me estoy conectando, bueno, ahora mismo supuestamente estoy en Rusia, ¿vale? Así que venga, una botellita de vodka y vamos al lío El juego, supuestamente, es free to play, ¿vale? Supuestamente, pero esto ya lo he dejado yo en los comentarios de YouTube Y es que en Steam, el paquete más barato cuesta 25 pavos, ¿vale? Y el más caro 100 pavos Así que me parecería demasiado rastrero Demasiado rastrero Que para el resto del mundo Fuese gratuito Y para nosotros, cuando nos llegue A poquinar dinero, ¿vale? A poquinar dinero, no ¿Vale? Porque la cosa no está pagada hasta dinero Así que vamos a ver las clases que tenemos Que, por cierto Lo que sí sé del juego Es que Todos, o sea, los personajes Tienen Gender Block, se llama O sea, bueno, bloqueo de género, ¿vale? Este, el Warrior Será Masculino, ¿vale? No podrá ser Un guerrero Femenino, ¿vale? Tiene que ser masculino Por ejemplo Maga Maga, ¿vale? Solo puede ser femenino No puede ser masculino Y así todos los personajes, ¿vale? De momento Esto es Lo que A ver Lo que he ido Mirando a través de las páginas De internet, ¿vale? El Fighter Bueno, la Fighter La luchadora Este personaje Está guapo, ¿vale? Los diseños Tengo que decir que los diseños Mirad Mirad, mirad, mirad Tanto la presentación De los personajes Como los diseños Están muy guapos, ¿vale? Están muy guapos Assassin Asesina ¿Vale? Mira, mira Está muy chulo, ¿vale? La presentación Aquí podemos ver El diagrama De lo De las debilidades Y las Y Las fortalezas ¿Vale? De Cada clase ¿Vale? Eh Lo suyo Sería Mira, aquí pone Dificultad ¿Vale? Eh Esta tiene dificultad Tres Fighter Dificultad Cuatro Mago Dificultad Tres Warrior Dificultad Dos Bueno, guerrero Warrior Y a mí Este es el que más Me gusta ¿Vale? Porque A mí una clase Pistolero En cualquier juego Me atrae muchísimo ¿Vale? Este lo que Este es el que mayor Dificultad tiene Dificultad Cuatro ¿Vale? Cuatro estrellitas Vale Y aquí tenemos A ver Eh Tú puedes Avanzar tu clase Al nivel Diez ¿Vale? Este es Ojo de halcón Este pone Etiquetas ¿No? Si este pone Etiquetas Ah Este va con Arco Vale Va con Arco Y flechas Vale El cazador De demonios Va con Pistolas Esto cuando Lleguemos Al nivel Diez Podremos Elegir Supongo Una Una especialidad ¿Vale? Esto es Esto es Mucho De Del juego MMORPG Ion ¿Vale? Que yo era un Pistolero Pues a cierto nivel Te puedes Especializar En algo Está bien Pistolitas Está bien Blaster Uh Cañón Aco Mira 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 Cañón Ametralladora Cañón Ametralladora Lanzayama Joder Esto también Te hace la colada Hostia Y encima Mortero Uff Este tiene que pegar Unas hostias Oh Que guapo Hostias Que guapa Esta skill Mira 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 Bueno Pues ya 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 sé yo Más o menos Que me voy a coger Scooter Ah Este Es Eh Osea Como decirlo En plan tecnológico ¿Vale? Con el drone Oye Que también Está guapo ¿Eh? Vale Tiene Tiene habilidades Muy Muy llamativas ¿Vale? Tiene A ver Vamos a ver Este Verseker Vale Verseker Con una espada Bueno Con un espadón Esto no es una espada Esto es un señor Espadón Destructor Va con un mazo Va con un mazo Joder Esto te pega en la chola Vamos Y aprende el latín Esto te pega en la cabeza Y vamos Y ya Es que no quieres dos No quieres dos Warlord Es Escudo Y espada Puede ser Si Escudo Y espada ¿Vale? Este es más tanque Y caballero sagrado Será como el paladín ¿Vale? El paladín En casi todos los juegos de rol Es mitad de guerrero Mitad Healer ¿Vale? Oye Pues Muy bien ¿Vale? Mago Arcana Que utiliza Hostia Es que no lo veo que utiliza ¿Eh? Bueno Utiliza las manos ¿Vale? Que no O sea No tiene ningún arma Que yo pueda A ver ¿Vale? Invocadora ¿Vale? Esta Supuestamente Invocará Criaturas ¿Veis? Caballos Un golem Bueno un golem O algo parecido a un golem Muy bien Y el bardo Que esto será para poner etiquetas Y ayudar a los A los compañeros ¿Vale? Un bardo Bastante Bastante curioso Porque los bardos No suelen hacer mucho daño ¿Vale? Y este parece que tiene Ataques bastante Bueno ¿Vale? Luchadora Maestro de la batalla Que por lo que yo veo No utiliza Ah bueno Si Utiliza los guantes Pero es más como Chun-Li ¿No? De Street Fighter Es como Chun-Li De Street Fighter In Fighter Esto a ver Esta se ve que es un poco Más lenta Pero es Es un estilo De lucha Mucho más Duro Mucho más fuerte Porque si os fijáis Va avanzando Y no retrocede ¿Vale? La otra es mucho más rápida Pero Hostias Es Habilidades muy llamativas Y muy guapas ¿Vale? Muy guapas Maestro de almas Vale Este mezcla Tanto Tanto maestro de batalla Como en Fighter ¿Vale? Como veis Es rápido Pero también es Un paso Te pego una hostia Otro paso Te pego otra hostia O sea Es como muy Muy fijo el personaje Pero a la vez También muy rápido Y Maestro Lancero Vale Esto ya es más Más asiático ¿Vale? Hostia Pues Pega Pega Este es rápido Este Vale Cada clase Cada clase Tiene un sistema De De jugabilidad Por lo que estoy viendo Eh Acorde Con nuestra forma De jugar ¿Vale? Hay Hay Jugadores Que se Desenvuelven mejor Con personajes Lentos Pero Pero fuertes Robustos Los cuales Eh Es difícil Que se le Que se le Coma terreno ¿Vale? Que los enemigos Le coman terreno Sin embargo Hay otros jugadores Que prefieren Personajes muy rápidos Como puede ser El asesino ¿Vale? Ahora Tengo que decir Yo espero que Que no sea así ¿Vale? Pero En la mayoría De los juegos ARPG MMORPG Los asesinos Son personajes Muy rápidos ¿Vale? Esto todos Lo sabemos Pero También Eh Se La rapidez De De las habilidades Tiene que ver Mucho Con el PC Que tengas ¿Vale? Y con la conexión Que tengas Tened en cuenta Que al jugar Ahora mismo Tendremos Tendremos Un ping Elevado Porque Estamos jugando Con una V 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 Entonces, la conexión llegará Mucho más Con más latencia Eso quiere decir que ahora mismo, para mí Eh, no me vendría bien Un personaje tan rápido Como es el asesino, pero vamos a ver El asesino que arma tiene, ¿vale? Blaine Vale, este es a dos espadas ¿No? ¿Veis? Es jodidamente rápido Pero jodidamente rápido Eh, demoníaco Vale, este va con unos tonfas ¿Vale? Los tonfas Son Son las porras Eh Las porras policiales Pero la que tienen aquí Aquí el mango, ¿vale? Y después sigue aquí, ¿vale? Son tonfas Que lo utiliza mucho la policía americana ¿Vale? Este es más lento, ¿vale? Este es un personaje por lo que veo Más lentito Más estable Pero que pega unas hostias como panes Y el reaper Que es el cegador Creo que significa, ¿vale? Cegador Vale Hostias Este es Este ya es Rapidez total, ¿vale? O sea Este parece que no Parece que no Pero Pero mirad Las habilidades Son mucho más rápidas ¿Vale? Hostia, que guapo El lon este Pues bien Vamos a cogernos El hunter Y el blaster ¿Vale? Vamos a cogernos Este Siguiente Coño Si es que se parece hasta a mí Con más pelo Y más guapo Pero se parece a mí Coño Vale Los diseños Son Una Pasada ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo este! ¡Qué guapo! A ver este El último ¡Oh! No, no, no Mira, mira, mira Este me gusta más Este me gusta más ¿Vale? Es más sencillo que este Este es demasiado Futurista Pero a mí me encantan No Mira este, mira Vale Es que a mí me encanta El tema de hombreras Me encanta ¿Vale? Este se parece mucho A un traje De Final Fantasy ¿Vale? O sea De Cloud Este también está guapo Es que el tema de Así al pecho de descubierto No me gusta Si hubiera tenido aquí Una Una camiseta De tiranta Se me hubiera gustado ¿Vale? Vamos a cogernos Este ¿Vale? Muy señal O este ¡Ah! Es que no sé Son todos muy guapos Todos muy guapos Coño Me voy a coger este Que parece un cuervo Está muy guapo Bueno, parece una máscara De la plaga ¿Vale? Vamos a ver ¡Uh! Guapetón Me paca guapetón Me pensaba Es que aquí el simbolito Es que hacen así Las típicas asiáticas estas Que son todas gilipollas Que hacen así Y hacen gilipolleces De esto Que ponen cachondo A todos los niñatos Pues Pensaba que iba a ser eso Iba a ser una mongolería de esta A ver Este es Ah, esto es de reverencia Muy bien A ver, bailamos Hola Y el baile moderno Toma ya Oye, es un poquito Así así Mi personaje, eh Es un poquito Pero bueno Está bien Eso le da más Más diversión Al personaje, coño Bien Las caras A ver Esto qué Esto no me Preset No, esto no me dice nada A ver Vamos a ver La base, ¿vale? Pero voy a poner un poquito Más cerca Ahí va Voy Eh Caras A ver Face Eh Vale Vale Reset Do the setting Ok Vale, perfecto Acercamos Con la rueda del ratón ¿Vale? Y vamos a ver La carita La cara A ver Este ahí Tipo duro ahí Coño Tipo A ver Este está muy guapo El peinado, eh Vale Este no me gusta Este con la de Dema Tampoco me gusta Este es muy No O sea, ¿cómo es? Este es el de Final Fantasy XIV El peinado de Final Fantasy XIV Este Este No A ver ¿Qué va? Este parece que tiene un nido de golondrina en la cabeza No me gusta Este Este está ya guapo, guapo A ver Ojos Hostia Hostia, este da miedo, eh Eh Venga, sí Esto demoniaco A ver Skin Eh, a ver Skin A Ah, vale Esto es para la cara Para marcar edad De la cara Bueno, yo soy aún viejales Así que Vamos a darle un poquito más de Ahí, de piel curtida A ver esto Esto es para darle brillo a la piel Brillo, no quiero Y esto es para darle peca No, peca tampoco A ver Tengo para coger Ojos, ¿no? Odee A ver Iris Voy a coger A ver No Ah, hostias Qué guapo Qué guapo Y Color de labios A ver Tatuajes Hostia, qué huevo Qué guapo Mira A ver Este, ¿no? Es que Está curioso, eh Ah, hostias Este, este, este 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 Este, este Este, este A ver Color del tatu No hay negro No hay negro, ¿no? Pues vamos a poner Azul, venga Y yo creo que Y yo creo que ya está ¿No? Y ahora vamos a hacer Más cositas con el juego Y A ver Accesorio Tenemos accesorio Ah, tenemos Barditas Pues Pues mira Joder 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 Qué buena Pinta Tienen Los jodidos Personajes Joder Me encanta Me encanta Me encanta Creamos Pero voy a ponérmelo Todo en mayúscula ¿Vale? Blaze Un máximo ¿No? De 12 caracteres Puede ser Ay, que no me deja Ponerme El nombre ¿Por qué me coges Mi nombre? Hostia Puta A ver Bueno, pues Vamos a ver Pues ya está Ya sé lo que voy a poner Evil Blaze Tampoco Joder Todo el mundo Quiere ponerse Mi nombre Blaze ¿O qué? No Dark Blaze Ya Ya todo lo que Termine con Blaze Vale, vale A mí me vale Todo lo que termine Con Blaze Tampoco A ver Ah, vale Ya sé, ya sé, ya sé Infernal Blaze Este nombre me lo puse En un MMORPG ¿Vale? Durante un montón de tiempo También ¡Hostias! Me cago en vuestra puta madre A ver Si me lo pongo En minúscula Ah, no Espérate 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 Ah, contiene Carácteres Invalidos No es que esté Cogido Es que Contiene Carácteres Invalidos Vale Pero ¿Qué carácteres Invalidos? A ver Bueno, voy a ponerme A ver Vale Vale, ok Un Eh Vale Ya existe este nombre ¿Vale? Pues Vamos a ponernos Infernal Venga Infernal Blaze Ahora sí Vale Bueno, pues nada Pues Infernal Blaze ¿Vale? Toma ya Y mira Y todo chulo ahí Con el cuero Coño Está muy guapa La ropa Vale Está muy guapa Vale Stargame ¿Vale? Aquí Y Cargando Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a hacer Un Un vídeo De una horita ¿Vale? Una horita O así Para ir Viendo Cada cosa Del juego ¿Vale? O sea La jugabilidad Y demás Todo en ruso Vale Trotic Necesita Demonios ¿Vale? Este será Trotic Kiker Kiker O sea journal Kiker Jeho unemployment D Kiker 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 O Eco Kiker Coño Recibimos Este ítem contiene un... Bueno, este baúl contiene un ítem personal Vale, este ítem no Inferno, el score, vale Coño, sí que me han dado cosas Vale Joder, me han dado un montón de cosas, a ver Salir del prólogo, bueno, no, esto no Esto no quiero salir del prólogo, a ver ¿Esto qué es? Número de... De regalos que puedo coger, ¿no? Ah, no, esto es del día... Vale, vale, vale Este lo podemos coger, ¿vale? Día uno Y este también Muy bien, perfecto Eh... Bien, de momento, de momento tengo que decir que lo que no me gusta tanto, ¿vale? Es las skills en las letras... Bueno, en las teclas alfabéticas, ¿vale? Que se dirá así, ¿no? Letras... Teclas alfabéticas System Vale Ahora vamos a ver Aquí tenemos todo lo que hemos cogido En la I, ¿cómo no puede ser otra cosa? Esto Lo abrimos Vale, no se puede transferir Tú puedes... Ah, tú puedes conseguir uno de estos ítems de la lista Vale Vale, lo he abierto, digo yo, ¿no? Ah, vale, coleccionar Muy bien Esto lo abrimos ¿Será que tengo que darle para abajo, no? Ah, vale, vale Me dice que habrá 10 Hostia Bueno, voy a coger... Ah, a ver Que no sé Ah, vale, he cogido 10 de estos Hostia, por favor Vale, a ver Tú puedes escoger uno de la lista Eh... Eh... Hostia Es que te... Te dejan coger... Vale, a ver Puedo coger este Ah... Vale, vale, vale Bueno Lo que tenéis que entender es que De aquí Puedo ir cogiendo Vale, puedo ir cogiendo 10 ítems Pero de los que yo elija Y yo como un puñetero Gilipollas He cogido 10 fogatas Vale, que voy a montar Un campamento de verano Con las 10 putas fogatas Bueno, 40 fogatas Soy tonto Esto No se puede coger Eh... Bueno Venga, ya está Esto lo sacamos de aquí Esto lo sacamos de aquí Venga, a ver Hostia, como se mu... Ah, vale El botón derecho del ratón Botón derecho del ratón Es para... Para moverme Y el izquierdo Es para pegar, vale A ver ¿Se puede mover la cámara? No, no Vale, por aquí Vale, ¿Puedo pegar una hostia esto o qué? Pues no A ver Tengo que tener armamento ¿Vale? ¿Dónde coño está el armamento? Ah, ahí hasta mascotas, eh Activa tu mascota Para acceder a... Al baúl de la mascota Muy bien Esto lo quito Y esto lo quito Porque como todavía no sé cómo usarlo No quiero gastarlo Armas, a ver Vale Tengo que comprarle a... Ah, vale Inspeccionar Bien Ya me han dado la pistolita Guapa A ver Ah, coño Carácter Eh... Inventario Vale Equipado Con el botón derecho del ratón ¿Vale? Y ya puedo utilizar Las skills ¿Vale? Vale Toma ya A ver la W Uh A ver la E Ah, este es muy lento Está aquí muy lenta Y esta a ver Hostia Sandstone personal Vale A ver este Muy bien Llamado de experiencia A ver aquí por ahí A ver si tengo suerte Y cuando salga aquí Bueno, cuando salga para España Puedo Meterme El primero Uno de los primeros Y Eh... Guardar mi nombre ¿Vale? Porque a mí me gusta Joder En los juegos me gusta ponerme este nombre ¿Vale? Infernal Blade Lo he te... Oh, oh, oh Toma Pon, 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 pon Hostia Hostia, pues... Pues ni tan mal, ¿eh? Hace daño Hace bastante daño Lo que No sé es Si se puede Girar la cámara ¿Vale? No lo sé Ya esto me lo dirán ahora Supongo, ¿vale? Hostia Vale, aquí hay una luz No sé si la luz Eh... Influye Hostia, vaya piña a pegar Vale Tiene un rango Tiene un rango Los discos tienen un rango alto, ¿eh? Bueno, alto Ah, coño Quita, bicho Vale, ya me han dado otra vez Uy, uy, uy Joder Es que no me acerco Coño, que me matan en el tutorial Completa el corredor con las torretas completas, ¿no? Voy a ir por aquí Encuentra el laboratorio Vale, esto es una puerta Vale, no No, no me deja Vale, por aquí Está cerrado Bueno, aquí no hay salida Todo es cuestión de acostumbrarse a las teclas Eh, quieto, parado Vale, es un personaje bastante rápido, ¿vale? Tengo que acostumbrarme a utilizar Las habilidades, ¿vale? Coño, susto me ha dado la mierda esta Ya ha subido el nivel Muy bien O sea, que tengo que sacarlos de aquí Son cuatro, vale O sea, un zombie, un zombie Me he tomado por culo, zombie ¡Uh! ¡Cómo pega! ¡Cómo pega! Que tiene que haber por aquí otro Que estoy escuchando por aquí otro zombie, ¿no? ¡Ah, mira! ¡Ah, shotgun! ¡Toma! Espérate, 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 espérate Carácter A ver, ¿puedo cambiarme? ¿Puedo cambiarme el arma? Ya tengo otra mejor Bien ¡Easy! Es que estoy escuchando por aquí un ruido Vale, serán estos de aquí Serán ruidos de ambiente, ¿vale? O sea, del escenario ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Eh! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Oh, toma! ¡Venga, venga! ¡Venga, están muertos! Yo supongo Supongo que las skills Se podrán cambiar, ¿vale? Cabra Cabra Cállate, hostia Supongo que las skills Las habilidades Se podrán Eh... Cambiar, digo yo ¿Vale? Por algunas Que te gusten más Supongo, ¿vale? No lo sé todavía Ahí tengo aquí Dos Vale Reclamamos esto Y reclamamos esto Muy bien Y ahora Borramos Y borramos Ya no tengo más Nada por aquí, ¿no? Yo no Yo no soy O sea Yo no estoy Muy acostumbrado ¡Ah, coño! ¡Eh! ¡Quieto, parado! ¡Quieto, parado! ¡Quieto, parado! Vale Tiene bastante rango, ¿vale? Tiene bastante rango Este personaje Está muy bien ¡Quieto, parado! ¡Quieto, parado! ¡Anda, quieto, parado! ¡Coño! Oye, pues Pegó hostias como panes, ¿eh? Me gusta, me gusta Vale, lo que estaba diciendo Es que yo no estoy Muy acostumbrado A este tipo de juegos Y no sé si lo normal Es que no se pueda Girar la cámara Para verla mejor, ¿vale? No lo sé ¡Hostia! Vaya bicharraco, ¿no? ¡Oh, como esquivo! ¡Como esquivo! ¡Pues toma! ¡Ah! Este no lo ha esquivado Estoy soltando skills Pero vamos Torrando A tomar por culo ¡Uy, mira, mira, mira! ¡Mira qué cosita! ¡Mira qué cosita por aquí! No, a ver No puedo cogerlo ¿En serio? ¡Ay, coño! Vale, ahora sí Presionamos la I Y nos equipamos esto ¿Vale? Y la poción de vida Está en el 10 Ítem mounting Vale, esto ya lo averigué Hace tiempo, coño Esto ya lo sabía yo Es por aquí que hay Vale Todo muy sencillo De manejar, ¿vale? Muy sencillito De manejar todo ¿Yo sé dónde tengo que ir ahora? ¿Por aquí? No, no, sí Vale Espera Vale, ven, ven Yo ahora tengo que ir Abre la puerta De la De la habitación De control central Conectando el parche ¿No? Vale, tengo que abrir esto De aquí, ¿no? Pero tengo que ir Primero por aquí abajo El mecanema Vale Perdonad por mi inglés Pero No sea Vamos, es muy poco De inglés Una mierda No es que no sea pena Nada, ¿vale? Escudo, ¿no? Escudo 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 emblema Del ojo de rubí Buah, qué guapo ¿No? Vale Ahora aparecerá un boss Digo yo, ¿no? Porque aquí está muy cerrada La habitación esta Anda, coño Me voy a enfrentar Con el doctor Xavier De los chinos Venga Bueno, el futurista Doctor Xavier De los futuristas Hostia Hostia Que va con un cañón El coño Paso en este O sea, que es un tecnópata ¿Cómo te atreves A dispararme, perra? Tullido ¿Qué eres un tullido? Ven para acá Con perdón para Para todas las personas Ya me entendéis, ¿no? Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vale ¿Qué coño he cogido? Vale Esto lo es Pop, 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 pop Oh, uh Esta está dado Esta está dolió Vale, quito bastante vida, eh Vale Vale, el espacio es para aquí, ¿vale? Está bastante bien saberlo, ¿vale? Uh Casi me da Le quedan 285 Hostia Que me creía que no había suelo Me he cagado Hostia, hostia, hostia Que me mata, que me mata, eh La tontería Que me mata con la tontería A tomar por culo Vaya hostia ha pegado Vaya hostia ha pegado Aquí viene el ojo de Sauron Que está buscando una torre Porque la anterior se la destruyeron ¿No? Hostia Si personajes esta vez van a... Hostia, que me está quitando la fuerza vital ¿O no? Ah, no, no Lo he atrapado, ¿no? ¿Eres tu compañero? Vale, nueva skill Bomba, vale Vamos a ver la bomba Acepte Aceptar la quest, ¿vale? Depósito ¿Esto qué coño? Esos son monedas, ¿no? Vale, son monedas del juego Supongo Tokens Esto será de pago Skills Vale, vale Sí, 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 sí Esto es lo que yo decía Que podemos ponernos... Ah, mire, tenemos hasta cómodo Ponernos skill, ¿vale? Esto es para comprar... Vale, esto Puntos de skill, ¿vale? Save 2, vale Podemos equiparnos con diferentes habilidades, ¿vale? Y las skills suben de nivel Que también está muy bien, ¿vale? Muy bien Requiere nivel 9 para esta habilidad Vale Perfecto Muy bien Y ahora yo lo que tengo que hacer es Habla con Fabián en el bar Rastisister, ¿no? Vale, tengo que ir para acá, ¿no? ¿Aquí habrá algún cofre o algo de recompensa? Por aquí, ¿no? No sé si habrá cofre de recompensa Si... Si cuando mates a un boss Te saldrá un cofre Ni me he dado Vale, muy bien Esto vale La recompensa Nivel 2, nivel 3 Hasta... Esto será el... El Battle Pass Digo yo, ¿no? O... O... O será una recompensa de principio de juego No lo sé Aquí están los eventos Y aquí Fabián La he completado La he completado Y me ha dado la recompensa Vale Y ahora vamos a ver A ver la... El inventario Y este vamos a ver Este vamos a ver el ataque Efectos básicos El ataque de arma Vale Me da 3 Me da 3 No, 2 más de daño Bueno, y el nivel 16 Está bastante bien Eh... Las armas No se puede... O sea, están... Están... A ver... Blindadas No, como se dicen Atadas al personaje ¿Vale? Como veis Aquí pone Bound Vamos a cambiarlo ¿Vale? Ya tengo más daño Las armas Y también supongo Que las armaduras Habrá ciertas armaduras Y armas Que estarán... Blindadas O que estarán atadas Al personaje Con lo cual No se puede... Comerciar Esto... Me parece... Llamativo Porque... Quiere decir Que si habrá Armamento y equipo Que se pueda vender Y así comerciar Con otros jugadores Para sacar un dinerito O para comprar equipamiento Que no tengamos Que no hayamos encontrado ¿Vale? Y que nos venga bien Está muy bien ¿Vale? ¿Y qué más hay por aquí? A ver... Tengo ya... Vale Esta... Fijaos Que es El arma principal O sea El arma del juego La primera que me han dado La básica Y me da un 5% más de velocidad Esto quiere decir De que habrá armas Que nos mejoren Supongo que El porcentaje de ataque El porcentaje de daño El porcentaje de... De velocidad Como viene aquí Muy bien Muy interesante La verdad Muy interesante Aquí hay para misiones ¿Vale? Y a ver Y aquí en carácter Que es lo que tengo que mirar Yo de más ¿Vale? Ya está ¿No? Aquí hay dos misiones más ¿No? Ahí va Quest Mi madre ha muerto Eh... Sí Like that Eh... No voy a leerlo Porque no me voy a poner aquí A intentar averiguar Que es lo que pone Habla con... Helgoy Goldstein ¿Vale? ¿Qué? Y... Aquí otra misión ¿Vale? Dos misiones ¿Vale? Se las hacemos Y esta será la puerta Para iniciar ya las misiones ¿Vale? A ver Aquí tengo Misiones Aba... Eh... Abailable Abailable Siempre digo abailable No Son misiones que se pueden coger No sé cómo se traduce esto No lo sé Pues Hasta aquí va a llegar El vídeo de hoy Que llevamos Pues Aquí me marca 47 minutos ¿Vale? Ya pasados Será un poquito menos Pero De momento A ver El diseño de los personajes Me gusta mucho ¿Vale? Me gusta bastante Las habilidades Muy chulas Problemas Que yo soy Un manco Pero El manco más grande De los mancos Jugando a estos juegos ¿Vale? Y... Y me va a costar Hacerme con este personaje ¿Vale? Me va a costar Pero bueno Esto es cuestión de jugar Pero de momento Me está gustando mucho También otro problema Es Que La... Eh... El programa VPN Que como ya he dicho Es el que se utiliza Para Para entrar a jugar Al juego Porque Si no vives en Rusia En China O en A tomar por culo De lejos No puedes jugar Al juego ¿Vale? Y... Y bueno El programa Te dan Tres días Gratuitos Yo voy a intentar Bueno Voy a intentar No Voy a Voy a jugar Lo más que pueda Al juego Voy a subir Eh... El contenido ¿Vale? Lo que yo he ido avanzando Y cuando llegue Que supuestamente Llegará el 31 de diciembre ¿Vale? Veremos a ver En que condiciones Llega ¿Vale? Si será Free to play O no ¿Vale? Porque de momento En Steam Está En precompra Por 25 Si 25 euros El paquete Más barato ¿Vale? Y el más caro Por 100 euros Así que no sé Si llegará Aquí Gratuito Al final ¿Vale? Si llega gratuito Veremos a ver Si El método De tienda ¿Vale? Que tiene ¿Vale? Si es muy agresivo O no Si el juego Será Eh... Pay to win O no será Pay to win Pay to fast Si no será así No lo sé ¿Vale? Todo Todo se decidirá Cuando el juego Se ha lanzado De momento De momento El juego Eh... Tiene Bastantes Premisas Para triunfar ¿Vale? Porque es un juego Que... Que mucha gente Lo estaba esperando Yo Eh... Si he sido consciente De que... De que muchos... Muchos canales Han hablado del juego ¿Vale? Pero yo no le he prestado Atención Porque Los ARPG No han sido El estilo Eh... Bueno El tipo de juegos Que yo he subido al canal Habitualmente ¿Vale? Pero bueno Como ya dije Después del decepcionante Eh... Eh... Bueno De la decepción Que hemos tenido O que he tenido yo Más bien Con Magic Legends Ya dije que iba a subir Un juego de este estilo Valorel Me ha aconsejado Que suba este Así que nada Eh... Lo he subido Y vamos a ver Cómo se desarrolla De momento Veremos a ver Cómo se comporta El juego Cuando haya Varios jugadores Lanzando Eh... Habilidades Adiestro Y siniestro Porque Eh... Eso supongo Que laggeará En este Ah mira Ha salido Un Un letero De que un jugador Ha conseguido Eh... Un Una Eh... Un equipamiento legendario ¿Vale? Está muy bien Eh... Veremos a ver Si el juego Se laggea Con las habilidades De los jugadores ¿Vale? Y bueno Nada más Eh... Ya más adelante Veremos a ver Cómo se desarrolla El juego Y veremos a ver Si Engancha A la comunidad ¿Vale? Así que nada Nos vemos En el siguiente gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima